mira estamos en los caballos aquí es su casa mira aquí está nuestro amigo nero está comiendo vamos a ver otro caballos aquí están comiendo hola ven paulo ven vamos por aquí hola qué guapo vamos a comer tu comida mira pablo aquí hola jaco ahora es hora de la comida hola qué guapo amaranto amaranto hola 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 pero dáselo no dale tu mamá venga dale tu espera que venga dale hola guapo qué guapo es hora de la comida hola 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 qué guapo hola bien cógelo pablo cógelo 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 no alcanzo está comiendo pablo ahora están están a ver hay alguien no ya está pablo no 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 mamá qué bonito no 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 mamá Gracias.